¡Suscríbete! Yo era muy chiquito, por ahí de los 11 años tuve mi primera guitarra y pues era amante de tocarla, todo el tiempo me la pasaba pues en mi recámara con la guitarra nada más, de ahí me fui un poquito al bajo, al piano, a la batería, hasta el violín ya en casos extremos, pero nunca pensé en cantar hasta los 15 años, tuve una novia y pues ella me dio la idea de por qué no empezaba a cantar si ella tocaba tantos instrumentos, entonces lo consideré hasta su fiesta de 15 años que dije, pues por qué no, es lo que ella me pidió y lo que le gustaría ver. Entonces canté por primera vez para ella, fue una canción que los dos nos gustaba muchísimo y a la gente que estaba dedicada a la familia y los amigos les gustó muchísimo, me dijeron que pues cuando empezaba a sacar mis canciones propias, cuando empezaba a subir videos a YouTube y pues poco a poco lo empecé a pensar hasta que me tienen aquí. Mi familia en esta carrera musical ha sido yo creo que un elemento súper importante porque principalmente ellos me llevaron al estudio, yo tenía mucho miedo y no tenía ganas la verdad de enseñar mi música a los demás, ellos me forzaron a ir a grabar mi canción, yo no quería, estaba súper enojado, pero me acuerdo que al final el día el productor me dijo, oye, me gusta mucho lo que estás haciendo, por qué no, te creó un disco completo y dije, pues va, mi nombre proviene del náhuatl, significa agua, es, mi nombre es Atl Garza nada más, tres letras y significa agua en náhuatl. Mi segundo sencillo, algo irreal, se estrenó hace poquito, es un poquito más, una canción más comercial que Déjame Entrar, que fue el primero hace unos seis meses, esta canción yo estoy seguro que va a pegar, va a tener una buena pues posición en la radio porque hay muchísima gente que la escucho una vez y ya tiene pues la tonadita aquí en la cabeza, es algo que yo busqué mucho cuando lo compuse y el video musical ya está arriba también, en las redes sociales está rotando en Telejí también, tiene mucha, mucha popularidad ahorita, bastantes visitas, ahorita nada más hay una que no es mía, fue el primer sencillo musical que se llamó Déjame Entrar, pero fuera de esa canción hay otras, que será, seis, siete, arriba en la red, que son totalmente mías. Yo sinceramente siento que la composición nunca la calendarizo, sino que simplemente cuando tienes un sentimiento muy dentro y sabes que puedes escribir sobre ello, pues agarras la hoja de papel y derramas todas las palabras que puedes ahí. Hasta ahorita yo creo que lo que más me ha llenado de satisfacción es ver cómo en seis meses ha ocurrido pues tanto en mi carrera musical, porque jamás me imaginé que al primer mes, que fue una locura, y abrir los conciertos de Austin Majón aquí en México, que fue pues para mí un salto enorme ya que de sesenta personas a seis mil viéndote frente a ti, pues es algo muy muy grande, de verdad. Mi primer álbum, discográfico, nueve canciones, se va a estrenar el 27 de abril en el Lunario, entonces espero que la gente pues pueda ir a ver esta presentación, va a haber mucha prensa y aparte pues un set completo, 45 minutos, creo que la van a pasar muy bien. Yo soy mi guatl y le mando un gran abrazo a mis amigos de Lomas In.